Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Esencia Cultural? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo muy contento de poder estar nuevamente junto a ustedes el día de hoy, trayéndoles una nueva nota. Hoy estaremos hablando sobre la leyenda del ñuco, el gusano, el origen de la vialarquia. Si tú aún no conocías sobre esta leyenda, te invito a que nos acompañes a ver la siguiente nota. Leyendas y mitos de Benny y Pando. El ñuco de gusano. Hace mucho tiempo existía una mujer pobre y solitaria que siempre pasaba hambre ya que nadie le podía ayudar en su chaco o en cualquier trabajo para conseguir comida. Un día, entre las hojas del yucal, vio algo brillante, no supo qué era y lo dejó. Esa misma noche, soñó con ese algo brillante que se movía como si tuviera vida. Es así que a la mañana siguiente, fue a buscarlo y lo recogió en una hoja de yuca. Y es así como lo llamó el ñuco. Y desde ese día lo consideró como su hijo para alimentarlo bien y lo puso dentro de un cántaro. El ñuco parecía un gusano blanco que a la semana creció tanto que llenó el cántaro. Es por eso que la mujer tuvo que fabricar uno más grande. A pesar de su pobreza, la mujer trabajaba solo para alimentar al ñuco, que siempre tenía hambre y comía mucho. A la tercera semana, el ñuco le dijo que se iba a ir a pescar. A la noche fue al río y al recostar se atravesó sobre éste y su enorme cuerpo represó las aguas y los peces comenzaron a saltar a las orillas. Al amanecer, la mujer fue hasta la orilla donde recogió a todos los peces en una canasta. Y desde entonces, siempre tuvo alimento y cada noche iba con su hijo al río a pescar y meterlos en su canasta. Los pobladores del lugar comenzaban a preguntarse cómo es que ella tenía tanto pescado si antes se moría de hambre. Y cada vez que le preguntaban, la mujer no respondía. Pasó el tiempo y la gente del lugar comenzó a pasar hambre. Ya no había peces para todos, pues el ñuco los atajaba. El ñuco le dijo a su madre que diga a todos que vayan a pescar. Es así que la mujer fue y les dijo a todos los lugareños. Allá arriba estaba el ñuco pescando y que los invitaba a que ellos vayan a pescar también. De este modo, la gente conoció el secreto de la viejita. Vivieron mucho tiempo sin problemas, hasta que el ñuco creció y llegó a ser tan enorme que ya no cabía en el río. Una noche, el ñuco agarró a su madre y se despidió, diciéndole que tenía que irse al cielo. La viejita se quedó muy triste pensando en la pérdida de su hijo. Ñuco se echó entonces a un extremo a otro lado de la tierra y se elevó sosteniendo el cielo, hasta la misma posición en que está ahora. Ante el lejano cielo azul, la mujer se puso a llorar, pero en la noche vio a su hijo brillando allá arriba, que era la vía láctea, y se consoló pensando que todas las noches podría ver a su hijo. Amigos, y así ya estamos llegando a la parte final de nuestra nota del día de hoy, pero antes quería invitarte a que nos regales un me gusta y que también compartas nuestra nota. Asimismo, si tú aún quieres seguir viendo mucho más contenido cultural, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos puedes encontrar como Esencia Cultural. Mi nombre es Edi Ramírez y conmigo será hasta la próxima nota. Chau, chau. Chau.